Hola a todos, mi nombre es Inés y trabajo en la Biblioteca de Psicología. Os vamos a explicar en unos vídeos breves cómo podéis aprovechar los recursos que os ofrece la biblioteca para la realización de vuestros trabajos académicos. Comenzamos. En estos vídeos os explicaremos cómo localizar los libros, artículos o test que vais a necesitar además de otros servicios que os ofrecemos. El punto de acceso para localizar todos los recursos es la web de la biblioteca, donde encontraréis reunidos todos los servicios que ponemos a vuestra disposición. En los iconos de la derecha tenéis los accesos directos a funcionalidades como mi cuenta, cita con la biblioteca, formación, bases de datos o la posibilidad de solicitar la compra de algún libro. Además, podréis consultar las nuevas adquisiciones, plantear vuestras dudas en el chat o estar al día informados de las últimas noticias. Por último, nos permite el acceso al catálogo CISNE de la biblioteca, tal como veremos a continuación. CISNE nos permite el acceso a los fondos localizados en todas las bibliotecas pertenecientes a la Universidad Complutense. En él podremos encontrar libros, revistas, materiales audiovisuales, así como recursos electrónicos, tesis, bases de datos y revistas electrónicas, además de la producción científica y académica depositada en el Pritz Complutense. Vamos a aprender a buscar libros en el catálogo CISNE. En primer lugar, buscaremos un libro en papel. Introducimos en el cajetín de búsqueda el título del libro que buscamos, en este caso, Introducción a la Psicometría. Una vez que aparezcan los resultados, pinchamos sobre el título del libro que buscamos y aparecerán ejemplares disponibles en las distintas bibliotecas de la Universidad. Para efectuar una búsqueda más precisa, recomendamos utilizar los filtros del lado izquierdo de la pantalla. Así podréis, por ejemplo, limitar la búsqueda a las bibliotecas que os interesen. Si este es el libro que necesitamos, basta con pinchar en el botón Reservar y seleccionar la ubicación de retirada. Una vez que os llegue un email de confirmación, podéis acudir a la biblioteca seleccionada para retirar el libro. Veamos ahora el caso de los libros electrónicos. Buscamos evaluación psicológica forense. Podemos usar los filtros del lado izquierdo de la pantalla para limitar la búsqueda a libros electrónicos y ver más rápidamente qué tenemos disponible. Al pinchar sobre el título del libro, observamos un botón de Ver libro electrónico. A través de él, podremos consultar el libro. Eso sí, lo normal es que nos pida estar identificados con nuestro correo UCM. Recordad que habrá casos en los que el libro esté disponible tanto en formato impreso como formato digital. Los libros electrónicos están alojados en distintas plataformas que son las que nos proporcionan el acceso al contenido. Entre las principales están Eureka, que contiene los manuales de la Editorial Médica Panamericana, Ingebook, de editoriales como Pearson o McGraw Hill, el libro Cátedra, e-book central de ProQuest y Odilo, con libros de editoriales como Pirámide o Síntesis. En el caso de Odilo, sus libros aún no están integrados en nuestro catálogo, por lo que debéis localizar Odilo en Cisne para acceder a la plataforma. Utilizaremos su buscador para localizar el libro y en caso de que nos interese, haremos un préstamo virtual del mismo. En el próximo vídeo os enseñaremos cómo localizar una revista en nuestro catálogo. ¡Os esperamos!